Tras más de 10 temporadas vistiendo los colores del Manchester City, Agüero le dice adiós al club del cual es ídolo máximo. En un directo en stream, Sergio fue preguntado sobre a quién dejará la 10 ahora que se va del City. Su respuesta dejó sorprendido a más de uno. A ver a ustedes, ¿quién les gustaría que use? Sí, sí. La verdad piensan como yo. ¿Quién? 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 Yo le daría la 10. Yo creo que la 10 la debería usar Phil Foden. Así sepan, boludo. ¿Eh? Así le dan la 10, boludo. Igual vos se la podés dar, le decís, Toma, te da 10, ¿no? Toma, chaval. Pues ahora ahí es.